¡Ese es el hito de la gente! ¡Me lo puedo! ¡La gente de Pinoqueta! ¡Vamos a la gente de Pinoqueta! ¡Están cercados! ¡Qué pasó con la gente allá de la costa! ¡Vamos a la gente de Oaxaca! ¡Vamos a la gente de Oaxaca! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 las manos, ahí en todas las mujeres que ya están en el arte de merecer la necesidad de la historia la cancella de la historia todavía no debe ser hace 18 años que levanten la mano ahí están ahí están los que ya están que ya lo debe ser sin aire eso o de manos con la mía que es sabrosito de esa noche de fiesta y seguimos, y seguimos en un pechazo, en un pechazo en un pechazo, en un pechazo en un pechazo, en un pechazo y está así y dice la lección de la pata ¡Gracias! 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 ¡En esta gente que abranza! Súbase, súbase, súbase. Súbase, súbase, súbase. Súbase, súbase. Súbase, súbase. 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 Súbase.